hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal marco blanco oficial si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos no se olvidéis de suscribiros de like activa la campanita bueno bueno en el vídeo de hoy como ya sabéis marcos está accidentado bueno aunque vosotros lo veáis vestido de fútbol es que hemos ido a ver porque hoy tenía entrenamiento vale y hemos ido a ver a sus compañeros entrenar verdad aunque él no ha entrenado porque no ha podido pero bueno hemos ido y es ha vestido de fútbol y así ha visto a sus compañeros mientras entrenaban verdad bueno marcos como ya habéis visto en su vídeo anterior ha tenido un pequeño percance en su pie vale lo tiene ahora mismo vendado aunque tenga puesto los zapatos pero los tiene vendado así que marcos no puede andar muy bien verdad que no marcos y como no puede andar muy bien tiene que usar muletas así que hoy vais a ver cómo marcos utiliza las muletas durante 24 horas si queréis ver cómo lo hace quedar con nosotros dentro vídeo bueno marco tú me has dicho que querían ir al parque no pero tienes que tener cuidado porque como te dejo un golpe en el pie te van a hacer daño bueno mira chicos marcos tiene hoy muletas cuidado con las bombillas no la vayas a partir hoy tiene muletas a juego con su equipación y con su ropa no marco mira son azules mira bueno marcos tenemos que decir es la primera vez que utilizas muletas o lo utilizado alguna vez seguro yo no lo recuerdo es yo creo que es la primera vez no porque tú nunca llevado un yeso en el pie lo llevaste en el brazo te acuerdas en el brazo que te lo partiste cuando era preciso un hotel te acuerdas bueno y saben utilizar la muleta algo tienes que tener cuidado no te vayas a para que te vaya a partir un brazo y ahora este cojo y marco vale a ver venga a ver si eres capaz de llegar hasta el piano despacito sin caerte vale mira lo que peligro que peligro se caerá se caerá marco ven ven que te voy a enseñar que te voy a enseñar mira ven 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 que te voy a enseñar mira dame aguantame la cámara y dámame que te voy a enseñar para que no te caiga vale venga apoyate ahí no apoye el pie en el suelo mira tú tienes que apoyar la muñeta mira imagínate que este es el pie que te has hecho daño vale vale pues tú apoya la muleta pero no la apoyes aquí se apoya a la muleta y a ti yo a mí se me ve sí vale pues mira si tú tienes este pie levantado y apoyar la muñeta aquí hace un poquito para tu brazo también claro entonces tú tienes el pie levantado vale porque esta muleta está muy bajita también tú tienes que levantado vale tú tienes que apoyar la muleta un poquito mira apunta aquí abajo un poquito hacia adelante no aquí sino un poquito nada más y una vez que lo tengas apoyado saltas ahí otra vez lo apoyas y saltas y te tienes que sujetar con tus manos aquí mira aquí tienes que estar bien sujeto sin que hagas y porque te puedes hacer un cómplice vale venga a ver si eres capaz de hacerlo venga a ver porque la muleta ten cuidado apoye mucho el pie que te va a hacer daño esto venga a ver venga despacito no 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 menos menos mira paula hola paula te he pillado te pillado aquí yo me creí que estabas quedado dormía uy marco que no lo puedo dejar solo marco vente para acá a ver que te caes crees que marco tendrá un doble accidente a ver despacito venga ahí 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 despacito no 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 eche la cuesta tan palante no esperate marco la muleta tan palante no más menos 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 espacio menos ahí ahí venga ahora para el otro lado a ver vamos ahí 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 a ver marco mírame estás preparado para ir al parque te caerá venga pues vámonos marcó la escalera no la puede bajar tú con la con las muleta que te va a caer quiere que te enseñe ay apoya un pie ahí muy bien y muy bien despacito es ay ay que peligro ay 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 vale venga vamos ahora dice pero la pierna la tiene que cerrarla la muleta cerrada ahí así marco que digo yo una cosa si tú va a muleta cómo te va a tira por el tobogán y por el columpio a mi marco que se va a matar mira que se va a matar que se va a matar que se va a matar se me está soltando el codo aclaro porque tiene que meter la mano ahí venga ahí no te vaya a partir el codo ahora también y vaya también con el pie y el codo ahí quiere que te lleven borricate no pero no sarte tanto que te va a hacer daño él quiere saltar ese cree que está en los juegos olímpicos no no te crees que están los juegos olímpicos se caerá chicos marcos si pensáis que se va a caer darle un like a este vídeo a ver si pensáis que marco va a tener un doble accidente un accidente doble con la muleta o sea doble quiere decir pie y mano darle un like a este vídeo porque es que estoy segura que el marco como diga si se va a hacer daño venga vamos que te queda atrás cansa no está cansado con las muletas yo creo que esto lo voy a subir a patas el que va a subir patas ojalá hombre es que subí esto con la muleta un poco complicado venga dame yo te las aguanto a ver ten cuidado no te hagan daño no apoyes el pie que te hace daño ay mira mira que apaña yo creo que no te hacen falta muleta marco la próxima vez que vaya a su salud si te lo va a pensar anda ahora no tiene muleta ahora va cogeando a todos lados 24 horas sin muleta 24 horas para ta coja marco este es el último wiii bueno pues mira para que todo el mundo vea que aunque tenga un pie lastimado puede seguir disfrutando para que si mira con el pie que eso hay para arriba si esto está más alto este de allá al lado sabe tenga una dos y tres no está un poquito más alto no a ver por qué no te quiero poner todo un grande venga tengo el pie ay que va a saltadito ay 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 a la patita coja a la patita coja yo no me acuerdo de esa canción pero le vi una canción que cantaba de la patita coja como va a subir así mira mira como va a subir chicos mira mira ay 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 que se mata que se mata y toma ya ha podido ha podido ahora tienes que saltar ahora tienes que saltar para allá me va a doler venga una vamos toma que súper salto ay se duele mucho el pie si si ay pues ten cuidado no te voy a hacer daño toma ya tú sabes que marco que te ha pasado te ha dado no has pegado con el pie si a que vamos a tener que ir al médico otra vez no sabes que marco me parece que nos vamos a ir para casa porque yo no quiero que te hagan más daño que no míralo 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 será bruto mira mira será bruto subiendo por la que bruto es ay que se va a caer de espalda porque me aguanto con la muleta que bruto es oye marco te ha dado coraje de a tus amigos jugar furbo y tú no puedes jugar o qué no no te han traído ganas de ir corriendo por el balón y jugar tú eh si un puto que va a hacer subir por aquí pero por ahí no puede mira 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 cómo te ha puesto el culo mira date la vuelta tienes tu culo marrón porque ha limpiado todo el el tobogán ay cómo está el higo a ver date la vuelta que te vea mira cómo te ha puesto la ropa mira cómo se ha puesto la ropa chicos mira mira de todas las calismas que ha caído aquí en Málaga que sí sí anda marco sabe que vamos a hacer una cosa porque yo creo que en el vídeo de hoy hemos hemos demostrado que con muletas también se puede se puede disfrutar a que sí y tú vas a seguir disfrutando aquí en el parque sí venga pues despide y sigue disfrutando y bueno chicos hasta aquí el vídeo y si os ha gustado denle un like suscribiros y activa la campanita nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós marco mlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlgmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlml ¡Gracias!